Como periodista me paso la vida haciendo y haciéndome preguntas. En el fondo, todas apuntan a lo mismo, a encontrar la esencia de las cosas y de la gente. Los artistas son seres que llevan en su ADN una carga genética que los diferencia. Los ponen un lugar distinto, de perspectivas únicas. ¿De qué están hechos? ¿Cómo está formado su ADN artístico? En mi bolsa de madera escondo pequeños presentes y la firme intención de encontrar las respuestas a mis preguntas. Busco su materia prima. Cronista notable que en lugar de escribir dibuja, excepcional caricaturista político, reconocido y prestigiado en el Río de la Plata, pero también festejado en buena parte del mundo, Hermenegildo Menchizabat es un artista completo porque dibuja, pinta, fotografía y como si fuera poco, como músico aficionado y fanático del jazz, interpreta el clarinete. Su humor y su crítica, de elevado nivel, no necesita de palabras. En esta charla, Menchizabat habla por sí mismo y por sus dibujos. Ya sabés que nuestro programa se llama Materia Prima y seguramente vamos a hablar aquí de tus materiales sensibles. ¿Cuáles son los materiales que más te sensibilizan como artista plástico? Y bueno, aunque pueda resultar curioso, me resulta sensible la música y me resulta sensible la gente. Ni los papeles ni la tinta china, como uno podría imaginarse, o la pintura. Esas cosas se aprenden, eso es aparte. Uno tiene que estar entrenado para usar con razón y con razón todos esos materiales. Pero cuando vos me hablas de intereses, repito, es la música y la gente lo que me motiva. ¿Cómo lo llamás a esto? ¿Qué es este friso? Bueno, es un friso... Este panel de actualidad enorme. Y de afecto también. Es eso, un panel de afectos mayormente y de cosas graciosas, o por lo menos sugerentemente graciosas. Títulos preciosos ahí, ¿no? Sí, acá incluso hay una necrológica que yo escribí cuando murió Samuel Paz, que era un hombre muy notable. Y entonces yo la pinché ahí. Bueno, entonces acá están... Ahí está Olmedo, Alberto Olmedo. Acá está Fontana Rosa y Juan Manuel Serrat. Coco se murió. Veo que lo admirás a Walter y su órgano. No. Todas las orquestas en un solo artículo. Por eso, no, yo lo incluí ahí porque dice todas las cosas que este hombre es capaz de hacer. Ahora, acá hay un título que me parece maravilloso, que dice 50 niños esperan un trasplante de hígado. Claro, claro. Y acá está ese título que me resultó tan gracioso en ese momento como ahora. Dice, toma el control remoto y pedila con anchovas. Mira, cuando empezaba la moda del delivery. Sí, es muy gracioso. Bueno, ahí está... Bueno, acá está Frank Lloyd Wright, la Orson Welles. Acá está Duke Ellington. Ellington. Está Charles Chaplin. Gardel. La Gardel. El Gordo. La Troilo. Django Reinhard, acá está. Acá está Picasso. Este... Este está muy bueno también. El día que me quieras, llamame plomería. Bueno, acá está Charlie Parker, está Borges. Humphrey Bogart. Sí. Y acá está ese título que yo lo escuché por radio. Dice, a Diego la torre intuyó casi sin darse cuenta. Claro. Dice, pero eso ni Parménides, ¿no? Una cosa realmente maravillosa. Imposible. Imposible. Ahí está Humphrey Bogart. Ahí están Gardel y Lepera. Arnold Neumann, que la fotografía esa es de Igor Stravinsky, ¿no? Este cuadro maravilloso de Igor Hopper. Es uno de los cuadros más lindos que se han hecho en Estados Unidos, por lo menos, ¿no? ¿Y esto lo armás vos o aceptás donaciones? Digo, casi... No, esto lo armé yo. Ay, de vez en cuando aparece alguna donación. Este título está muy bueno. Eso es maravilloso. La muerte dataría de unos 30 a 60 días. La imprecisión caminándose. Es la muerte, ¿no? Sí. Y acá está esto, que es una frase de Paderewski, que dice, si no practico el piano durante un día, lo sé yo. Si no lo practico dos, lo saben los críticos. Si no lo practico tres, lo sabe el público. Y eso vale para cualquier profesión. Claro. ¿Los trabajos del diario te haces en tu casa? No, los hago en el diario. Ah. No. Y explico por qué. Porque creo que de ese modo yo pienso en el diario cuando estoy en el diario. Cuando no estoy en el diario, pienso en otras cosas. Bueno, acá este es un libro que está puesto para que los alumnos lo vean. Es un libro que reproduce obras de Francis Bacon. Sin duda, uno de los grandes artistas y de los pocos grandes artistas que dio el siglo XX. Porque la mayoría de los artistas establecidos, era nombre del siglo XIX, ¿no? El señor Picasso, el señor Henry Matisse, era nombre del siglo XIX. Es un siglo que duró 190 años. Es una cosa rara. Pero este hombre era un gran artista y un gran pintor. Ambas cosas. Porque hay grandes artistas que no son buenos pintores. ¿Cómo es Zabat, digo, como pintor y como artista? Uy, esa pregunta me la puedo repetir porque es un poco difícil. Yo no sé, yo trato de generar aproximaciones a ciertas cosas, que son las cosas que me motivan, son las cosas que hablábamos hace un rato, esas asignaturas pendientes. Y la asignatura pendiente es fundamental, es tratar de saber qué es lo que hay adentro de uno. Y te digo realmente que cuando yo veo las cosas que hago, no son muy bonitas. Yo no hago un culto de la falsa belleza, por decir así. Bueno, pero así todo, la verdad, por hacer cosas tan feas como vos decís, no te ha ido nada mal. No, afortunadamente no. Lo que pasa que tampoco, digamos, nos ha tocado vivir en una época, digamos, de contradicciones. Y a veces poco interesante, ¿no? No, y no solo poco interesante, sino épocas dramáticas, inútilmente dramáticas, diría. A veces groseramente dramáticas y otras trágicamente dramáticas. Bueno, de muchas de esas épocas vos fuiste testigo aquí en la Argentina. ¿Cuál de esas épocas te resultó la más fecunda en términos creativos? Sí, yo sé cuál. La época de María Estela Martínez de Perón. ¿Por qué? Era un festival ahí, a ver que todos los días había alguna cosa que sonaba verdaderamente a lo grotesco. Menchi, ¿cómo le llamás a este lugar, a todo el lugar? Y nosotros le llamamos el taller. Es un hombre que, no sé si representa exactamente eso, pero permite que sea un lugar de trabajo. Tiene de todo, tiene discoteca, tiene biblioteca, tiene pinacoteca. ¿Cuál dirías que es más completa de todas? Y debe ser la discoteca también, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Sí, porque hay enorme cantidad de compactos. Hay compactos y hay vinilos. Y hay vinilos, sí, enorme cantidad de vinilos. Y tenés también la forma de reproducirlos, los vinilos. Sí, los vinilos, además nosotros tenemos un aparato ahí que en su momento era realmente muy notable. Es un aparato lenco, perdón que yo paso el aviso, pero es muy bueno. Debe ser muy difícil conseguir ya. A esta altura sí, creo que son de origen suizo. Y hay, por ejemplo, ¿tenés más o menos claro, fichado? Sí, más o menos claro. Tengo acá, hay música clásica, están los, no sé, de Verdi, los conceptos de piano de Mozart. Hay un poco de todo, ¿no? Este, pero la pasamos bien. Bueno, te preguntaba antes por los libros, ¿no? Digo, ahí vos decías que por lo menos deben ser 30. Ahí está primero que nada el último, el que no se entere Piazola. Que es un libro que yo he hecho con el cariño que él se merece, ¿no? Y que espero que sea advertido. Eso no sé si yo lo he trasladado de esa manera. Es precioso, es divino el libro. Realmente son 40 dibujos de Piazola que cuentan la historia junto con textos que contribuyen a la iconografía apócrifa, ¿no? Así es, así es. Que nunca se sabrá si son reales o si son falsos. Bueno, es una cosa que yo he hecho ya en otro libro, por ejemplo, este que se llama Siguen las firmas, que dice inventario apócrifo de falsedades, mentiras y algunas certidumbres. Sí. Entonces acá hay, son 40 artistas notables que entonces, con las firmas de ellos. ¿Sabés que te quiero pedir que leas uno que te guste? Uno. Sí. Uno que te divierta. Acá hay uno. Resulta que este testimonio involucra a un maravilloso pintor que era Mark Roscoe. Entonces acá, dice, Mark Roscoe caminaba diariamente desde su Bronstone, de la calle 95 en Manhattan, hasta una verdulería vecina sobre el Éxington Ave. A veces se cruzaba con Marlene Dietrich, que visitaba a su hija María y lo ignoraba. Ah, qué bueno, sí. Y otras, se saludaba con Al Hirschfeld, caricaturista teatral del New York Times, que no entendía su obra. Mientras llenaba bolsas con cereales, mantenía diálogos insospechables con el verdulero. 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 Ayer visité su exposición en el MoMA. Rodko. ¿Qué le pareció la obra de su vecino? Verdulero. Me transmitió sentimientos místicos. Rodko. Eso lo quisiera leer en algún lado. Verdulero. Si no lo dicen es porque no estuvieron allí. Rodko. O porque no son verduleros. Verdulero. Estoy conforme con mi profesión. Rodko. De acuerdo. En el mundo debería haber un lugar para los verduleros. Verdulero. No estoy seguro. ¿Usted se ofende si le muestro algo que hice sin que usted lo advirtiese? Rodko. No me diga que hoy no me cobrará. Verdulero. Por favor, he trabajado esta imagen durante tres meses. Fírmela y siga viniendo. Rodko. Necesito algo con que firmar. Mi cara no se transmite con una imagen, no transmite una imagen mística. Verdulero. Cuando presencié sus cuadros no pensé en su cara. Rodko. Le aseguro que cuando sueño con usted no están presentes las verduras. Buenísimo. Buenísimo. Cuento mi testimonio. En 1961, yo viví dos meses en la casa de Al Hirschfeld, que era este caricaturista del New York Times. Rodko vivía al lado. Entonces, un día, yo fui al Museo de Arte Moderno, donde se hacía la primera exposición retrospectiva de él. Yo volví convencido que era un místico. Llego a la casa y lo veo a Rodko venir de la verdulería con dos bolsas llenas. Y yo me emocioné. Porque al fin y al cabo es lo que pasa con todo el mundo. Todo el mundo tiene que comprar verduras. Claro. ¿Hiciste a Piazzolla? ¿Hiciste a Cortázar? ¿Hiciste a Borges? No. Hice a Toulouse-Lautrec con texto de Julio Cortázar. Sí. Hice este otro que se llama Anónimo Transparente, que es una interpretación gráfica de Fernando Pessoa, que es un maravilloso poeta portugués. Entonces, hice este otro que se llama Astemios Abstenerse, que es un inventario parcial de alcohólicos conocidos. Bueno, entonces acá hay también otros. ¿Para acá? Otros textos. Otros textos que son absolutamente genuinos estos. Esto es un testimonio de Oscar Gualde que decía, después del primer vaso de Ajenjo se ven las cosas como uno desea. Después del segundo se ven como no son. Finalmente se ven como son en realidad. Y esa es una sensación horrible. El otro día escuchaba en la presentación de tu libro que vos decías que Piazzolla, Cortázar y Borges se te unen en la cabeza y en los sentimientos por una cierta y determinada causa. ¿Podés recordar cuál era esa causa, esa razón? Bueno, hay un curioso, yo diría un curioso paralelismo, porque si bien Borges nació acá en Buenos Aires, fue criado por sus padres en la ciudad de Ginebra, donde fue alentada su imaginación acerca de lo que era la ciudad de Buenos Aires. Julio Cortázar nació en Bélgica y vino a Buenos Aires, puedo equivocarme con una aproximación, creo que su hora máxima es Rayuela. Y Rayuela que está repleta de datos muy minuciosos sobre Buenos Aires y Montevideo, lo escribió París. Y Astor, que nació en Mar del Plata, se crió en Nueva York, en un barrio bastante pesado, por hacer un eufemismo, ¿no? Piazzolla registró los sonidos de esta ciudad. Y Cortázar y Borges lo mismo. También. A pesar de que, por momentos, vivieron afuera. Leía, Menchi, que tenías, tal vez por eso de no trabajar con palabras, alguna dificultad, por ejemplo, para ponerle títulos a tus obras, ¿no? Esta escultura, sin embargo, se llama Mediocampista. Está pateando ahí el Mediocampista. ¿Y qué son? ¿Cuál es la técnica? Bueno, estas cosas yo las hago con plasticina, inicialmente. Después se hace un vaciado en yeso y finalmente se hace, se pasa al bronce, ¿no? Evidentemente esto me parece a lo mejor una grosería decirlo, pero me parece también una tontería omitirlo. Esto es una cosa mucho más cara que lo que yo hago habitualmente. Es decir, la producción de esto, es decir, fundir, hacer todas estas cosas lleva, lo cual a mí no me preocupa. Y lleva más tiempo, seguramente. Lleva más tiempo, pero es que a mí me alegra y me agrada mucho hacer estas cosas. Bueno, y acá sigue, ¿no? Acá sigue toda la galería de afectos. Acá hay unas máscaras africanas que me regaló Albino Gómez, que fue embajador en, no sé en qué país de África. Y entonces me regaló estas piezas que son muy bonitas, ¿no? Acá están, hay testimonios, fotografías. Luis Brooks ahí cuando era una belleza y Luis Brooks cuando ya era una mujer mayor. Acá está esta foto célebre de Enric Cartier-Bresson y acá está Cartier-Bresson también, sacado por su mujer Martín Frank, que se está mirando y dibujando, que fue lo que hizo en sus últimos años. ¿Y aquí también pintás? ¿En este mismo lugar pintás? No. Procuro pintar solo, ¿no? Es así, no se puede. Es decir, el riesgo es lo que hay que tener cierta intimidad. Bueno, y ahora ya llegamos a esta parte que es casi el depósito de los cuadros de Sábat, pero de repente me encontré con una cosa que, bueno, me emocionó realmente volver a verla. Yo amaba esa revista Sección Áurea. A ver. La revista esta a nosotros nos dio muchísimas alegrías, algunas tristezas y bueno, tuvimos que dejarla de sacar. Pero era preciosa, Menche. ¿Cuántos años salió? Salió cinco años. La revista esta... ¿Cuántos números? 23 números. En la revista esta no hablábamos de nosotros, no comentábamos intrigas, no estábamos en el ruido y no estábamos en la farándula. Entonces, verdaderamente estaba condenada al fracaso. Claro. Era una revista súper inteligente, con mucho de literatura y con mucho de artes visuales, ¿no? Claro. ¿Era temática? No, cada número lo dedicábamos a un tema. Acá en este caso nosotros lo dedicamos a excesos. Por ejemplo, acá está la fotografía de Ernesto Poncio, autor de los tangos Don Juan, Quiero Papita y de Quién es eso, más conocido por el pibe Ernesto. Este había salido de la cárcel de Rosario tras cumplir una de sus reiteradas condenas. Cuando alguien, Saldías no lo dice, pero Borges confiesa haber sido él, quiso conocer la causa de sus reincidencias. Entonces el pibe Ernesto, para que su interlocutor no creyera que él era un delincuente de poca moda, le respondió en tono enfático y jacta ansioso. Es cierto, tengo varias entradas, pero todas por homicidio. Bueno, era ese tipo de cosas que... Ahora, qué gratificante debe haber sido hacer esta revista, ¿no? Mira, la revista tuvo, yo diría, un moderado éxito afuera. Incluso un importante ilustrador norteamericano sacó un premio con un dibujo original que salió publicado en nuestra revista. Pero el punto es que este tipo de aventura, por decir así, luchaba, era una cosa romántica, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre, que era profesor de literatura, siempre decía que romanticismo era deseos menos posibilidades. Y bueno, entonces acá era una aventura romántica. ¿Qué la hicimos? Nos dio satisfacciones y al final, como dirían las crónicas gremiales, fui presionado por las bases. Decías por ahí que a la hora de trabajar tus dibujos, trabajabas con la cabeza y el corazón calientes y la mano helada. ¿Es así? ¿Me dejas tocar tu mano? A ver, no está tan helada, ¿eh? No, todavía por suerte no. Bueno, yo creo que es eso, sí, hay que trabajar un poco con la cabeza y el corazón caliente y la mano fría. ¿Y los cuadros también son así? Sí, creo que hay que hacer esas cosas. Acá está esto, por ejemplo, que es un óleo sobre papeles esto, ¿no? A mí me gusta mucho eso, cuando los pintores especifican la técnica con la que está hecha, ¿no? Sí. La obra. ¿Esto es óleo sobre papel? Óleo sobre papel, es un desnudo femenino. Ajá. Este, acá, para mostrar cosas más o menos, este, que puedan tener... Este es un retrato de Borges. Borges. Borges fue, este, así parecido a esto, en los años 40. Hay unas fotos de él, de esa época, que a mí me impresionaron mucho. Mostrarnos más, más, queremos ver más. Acá, acá está este, el retrato de Francisco Fiorentino. Fiore. El cantor de Francisco Fiorentino fue el cantor más importante que tuvo Aníbal Troilo, ¿no? Lindísimo. Acá hay un retrato de Astor también, que este no está en el libro. ¿Y esto qué, qué técnica es? Estos son unos lápices grasos que yo los trabajaba con un diluyente de óleo. Y entonces generaba todas estas calidades que a mí me gustaban. Pero son, son esas cosas que... Ah, y acá tengo este hombre que es un modelo, Lester Young, un extraordinario músico de jazz. Y un hombre que a mí me provoca una enorme simpatía siempre. Tuvo una vida bastante dura. Me imagino que no todas las cosas que dibujás, o todos los personajes que te toca dibujar, te caen simpáticos. A veces los tenés que dibujar por obligación. Pero, ¿qué cosa no dibujarías nunca? ¿O a qué personaje no dibujarías nunca? Mirá, no se trata de eso. No se trata de eso. El punto es saber cómo lo vas a tratar. Yo creo que, en ese sentido, me he vacunado contra ciertas cosas. Has hecho personajes con alitas, con coronitas arriba, con bananas, con... Tomatazos. Sí, con tomatazos, con sillas. Está el famoso dibujo de los cuatro dictadores del 76 al 83 como viudas. Como viudas, ¿no? Sí. Extraordinario ese dibujo. A ver este. Acá este es un dibujo de Juan Manuel Ferrari, que es el autor del monumento a San Martín en Mendoza. Este hombre fue amigo de mi abuelo. Y nosotros tenemos una cabeza que él hizo de mi abuelo. Es un bronce de Juan Manuel Ferrari. ¿Y, por ejemplo, tenés obra de otros pintores acá? Tengo, tengo algunas. Acá tengo un grabado de una extraordinaria grabadora brasilera. Se llama Risa Conde. Muy interesante. ¿Vos regalás tus cuadros? ¿O tienen, digamos, un interesante precio ya en el mercado? Mirá, Carlitos, yo aprendí esto. Los cuadros no se venden. Los cuadros se compran. Es cierto. Es así la cosa. ¿Hay más compradores que venden? No sé, no sé. No hay todos los compradores que yo quisiera, pero no me quejo. ¿Sabés que siempre le preguntamos a nuestros entrevistados de qué están hechos, cómo están constituidos, cuál es su materia prima? ¿Cuál dirías que es la tuya? Bueno, soy una mezcla de ilusiones y torpezas. No sé directamente. Siempre me han acompañado las ilusiones y las torpezas. Bueno, ¿sabés que les regalamos a nuestros entrevistados? Les hacemos un regalo especial, muy pensado. Y entonces este es el tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero que lo veas. A ver, vamos a ver qué se trata esto. Esto tiene que ver con un cuadro de tus amores, con Peñarol. A ver, vamos a ver esto con cuidado. Ah, mirá vos esto. Esto lo hizo mi hijo. Exactamente. ¿Qué tal, che? Alfredo Sábat, un Alfredo Sábat auténtico. Muchísimas gracias. Dedicado. Para papá con mucho amor. Acá está. Qué hermoso es, qué hermoso. ¿Qué tal, qué hermoso? Antes de llegar a la escuela y taller de Sabas, nos preparamos para preguntarle por su colección de artes visuales. Pero al ratito de estar y mirar, descubrimos una biblioteca importantísima y también una galería de recuerdos y recortes que poblaron la vida de Menchi de admiración, ironía y afectos. El artista Sabat pasa muchas horas del día en este lugar, en donde afina lápices, traza líneas formidables, capacita a futuros discípulos y redescubre sus materias primas. Sabat pasa muchas horas del día en este lugar, en donde afina lápices, traza líneas, traza líneas, traza líneas, traza líneas, traza líneas.